Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, ahora esto fuera porque no veo el tronillo que hace aquí con los más y con la hembra, en fin en este nuevo vídeo quiero explicar el reposo invernal que es fundamental para la cría, ahí se ve el parito de 93 puntos que lo han picoteado también, por la parte de atrás ya no me vale para más concursos, hay un picón por ahí, habrá que sacarlo, en fin, parado pero bueno, no pasa nada, en fin, vamos con el reposo invernal, es fundamental para la nueva reproducción, fundamental para la cría, lo que estoy viendo aquí también hay, no sé si os mirad, le han picoteado ahí a la cara, ahora lo sacaré por aquí, hay un par de picones, bueno no pasa nada, que en primavera cuando se ve que son machos hembras, claro está claro, pero eso es el trabajo que tenemos en el reposo invernal, hay que preparar a las canarias ahora para la futura etapa reproductiva, qué es lo que pasa ahora, mirad a las hembras, qué es lo que pasa ahora, reponen fuerza de la cría, reponen la fuerza que han perdido en la cría y en la muda, por eso lo de las canarias, por eso le ponemos de tener las canarias gordas, gorditas, no, no, no exceso de grasa, sino gorditas, sino gorditas, porque si no se corrige ese exceso de desgaste de energía y se recupera ahora, después para la cría va a ser súper malo señores, súper malo, por eso tengo aquí las pajaritas, lo veis, las tengo por aquí, y ya me van viendo que van cogiendo un poquito de grasa corporal, aquí las tengo, porque si no, lo que vuelvo a repetir, tendremos fallos reproductivos, reproductivos, un saludo aquí a Diego Yange, que mirad a las pajaritas que me ha cedido, que yo las vendí y ahora yo las compro, para que veáis, esto es lo bonito, lo veis por ahí, en fin, precauciones, precauciones que hay que tener, mirad, estos son los sobre años, lo veis que se ve que están corporalmente, están sanas, están vivas y ya la semana que viene, ya pongo yo las que utilizo por ahí, precauciones, precauciones, no mantene a los mismos, sexto el contacto, es decir, mirad aquí como están, evita lo posible el contacto visual, hembra, fila de hembra, fila de hembra, fila de macho y fila de macho, macho junto, hembra junto, pero que no se vean, hay que darle, hay que darle dos, tres repasos se le dan, que se ve que no se marcha con hembra, eh, muy, pero que muy, muy, muy importante, si no, si no, ¿qué va a pasar? que se van a meter en celo lo antes posible, eh, por eso, porque como está en contacto con una temperatura alta, y con temperatura alta, entran en celo, y hay que aguantarlo todo lo que pueda para recuperarlo, darle sus minerales, darle sus aminoácidos, y prepararlo para la futura cría, a las madres y a los padres, eh, que nada más se creen que es la madre, los padres también, eh, los padres le ponen delgado, pero cuando va llegando la primavera, para la cópula, pero para el invierno tiene que tener reserva de grasa también, esa es una idea equivocada, dice, ya, ponelo delgado, no, espera que pase el invierno, bueno, recomendaciones, en esta etapa lo bueno que tiene, lo único bueno que tiene, ahora es el frío, que lo podemos desparapizar, corte de uña, como ya habéis visto en vídeos anteriores, tratarla de enfermedades, como tengo esta de aquí, que está a tocar, la estoy curando, sinceramente, estaba, estaba ya en otro pie en la tumba, y ya va, lo veis que no está muy católica, la tengo que aparte, porque la voy viendo, y la voy tratando, lo veis, ya sé lo que tiene, lo veis que no está muy, muy para acá, pues estaba mucho peor, se va recuperando poco a poco, esta casi, seguro, no me va a criar, pero que vamos a intentar es salvar esta anima, eh, algunas caen, es que algunas caen, no pasa nada, eh, viendo ahora, que ahora mismo tiene resistencia a los organismos más fuertes, y tiene mayor resistencia a tratamientos farmacológicos, es decir, ahora es cuando hay que meterle, si hay que curarlo, si queremos hacer una desparasitación, es decir, dos recomendaciones ahora, macho y hembra, que no se vean, no ponerle luces, por favor, luces no, para bajarlo a creer, celo, prepararlo, eh, que el celo es tomar, cuando tenga unos poquitos de dieta, hay que prepararlo, los paro, tanto macho, que son estos de aquí, como hembra, como estas de aquí, ¿sabéis? y prepararlo, porque vamos a tener una de las mejores crías, todos nosotros, todos nosotros, yo, personalmente, voy a criar este año, el 10 de enero, el 10 de enero, por ahí más o menos, eh, juntaré las parejas, ¿por qué? porque hace mucha calor en verano aquí, y aquí, ahora mismo, fuera, hace un frío que no se puede, yo soy mangas cortas, y mira cuántos grados hace aquí, 21 grados y medio, si hiciera 10 grados, y con las luces, ya, casi ya, se pudiera tener la cría, pero, yo no tengo los paros ni preparar, ninguno, y vamos a ir poquito a poco, que el que rápido corre, más rápido frena, porque te viene cualquier cosa y que prepara cualquier pajarita, paritas, ¿lo ven? Estas son las paras, unas de las paritas mías, esta ahora lo voy a sacar, esta también la voy a sacar, que es una hembra, y aquí tengo, y aquí tengo los machos marfiles, que están encapados, lo han encapado, ya os voy a hablar de, si queréis, otro vídeo, de los marfiles, a las blancas, que la han encapado, en fin, señores, si te gustan las recomendaciones, y lo que te digo, dadle a like, y yo ya, para mí, me quedan dos concursos más, y acabo, porque he volvido a presentar campeonato a España, pero lo que he dicho, la han encapado, ¿vale? En fin, espero que os guste el vídeo, dadle a like, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de YouTube, hasta luego, y la semana que viene, sorteamos machitos, mosaicos, ¿vale? Ojalá, sorteemos mucho más, y por cierto, ve la public, ve la public, es decir, la public no puede dar ofrecer este sorteo, muchas gracias, hasta luego, os veo con esta imagen. ¡Gracias!